está un ventriloquo haciendo tú sabes su show y él dice en un momento coge el muñeco y dice ahora vamos a hacer un chiste de haitiano se para un haitiano allá atrás yo está harto de que siempre tú haces como chiste de haitiano y pone a uno como que una idiota y una uña me como que uno no tiene nada en la cabeza dice el tipo no no disculpe no lo volvemos a hacer dice el haitiano no estoy hablando contigo te hablando con el muñeco